¡Alegría! 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 ¡Con alegría! ¡Vivo el momento y al que le parece mal! ¡Se le pica! ¡Que se rasgue! ¡Así es mi vida y nadie me la va a cambiar! ¡Ay no! ¡Guau! ¡A mi me envidian y me criñigan! Y yo gozando, y yo gozando Tú no te metas, la vida es mía Y yo gozando, y yo gozando A mí me digan y me critican Y yo gozando, y yo gozando Y yo gozando, y yo gozando ¡Ahí, ahí! ¡Tengan, tengan! Así es que yo soy yo y a mí no me digan nada ¡Eh, ahí! A mí no me digan nada Así es que yo soy yo y a mí no me digan nada ¡Eh, a mí no me digan nada Y aquí me quedo yo hasta la madrugada ¡Eh, a mí no me digan nada! Y aquí me quedo yo